Bueno, seguimos recorriendo Obras por Vedia, que es un placer esto, porque uno vino antes y viene ahora y va viendo el avance. En este caso es la Casa de la Provincia. Está recontra avanzado, ¿no? Sí, bueno, buenos días. La verdad que a espaldas tenemos un proyecto maravilloso que ha lanzado en su momento el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y bueno, por supuesto, mediante las gestiones correspondientes, inmediatamente quisimos estar presentes, quisimos traer una para el distrito. Bueno, en este caso particular, aquí en la ciudad de Vedia, en la cabecera, ya se está construyendo. Es un edificio realmente moderno, de dos plantas, y que bueno, está pensado para alojar todas las prestaciones de las oficinas de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, los que están ahora en unos locales alquilados, y bueno, está bueno centralizar. Así la gente que tiene que hacer trámites, digamos, provinciales, puede venir directamente acá y hacer todo, ¿no? Por un lado, algunas oficinas con locales alquilados, y otra gran parte con oficinas municipales. En el municipio poniendo a disposición la infraestructura para que puedan atender, registro civil, ARBA, y bueno, y demás. Y bueno, la idea, el proyecto del gobernador, es que cada distrito pueda tener una casa de la provincia, y que bueno, en esa casa de la provincia esté pensado que los organismos provinciales tengan su propio techo para que se entienda. Confluyan todos acá, ¿no? Exactamente. Así que bueno, la verdad que, vuelvo a repetir, inmediatamente nos subimos a las gestiones, y bueno, por supuesto que la satisfacción de que ya está la obra iniciada, ya va con un avance importante, es una ejecución de obra de 6, 7 meses, una obra millonaria, porque bueno, es un edificio de gran porte, y como decía, dos plantas, moderno, y va a estar preparado para que las dependencias provinciales tengan su techo propio. Y aparte para la gente se le va a simplificar muchísimo, porque gente que viene de otras localidades, que por ahí se lo pasa dando vueltas, buscando una oficina, saber que existe un edificio donde se congrega todo, muchísimo más ágil, y además, como vos decís, los que están ocupando locales municipales, se puede liberar ese espacio para otras dependencias, ¿no? Así es, así es, sí, sí, sí.